Las hemorroides son venas hinchadas en el área del ano y el recto que pueden causar dolor e incomodidad. Aunque existen tratamientos médicos, muchos buscan alivio a través de remedios naturales. Consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales, puede ablandar las heces y facilitar su paso, disminuyendo la irritación al evacuar. Mantenerse hidratado previene el estreñimiento, lo que puede reducir la presión sobre las hemorroides y aliviar los síntomas. Tomar baños de asiento tibios durante unos 10 a 15 minutos varias veces al día puede ayudar a aliviar la incomodidad y reducir la hinchazón. Aplicar compresas frías en el área afectada puede ayudar a reducir la hinchazón y aliviar la sensación de picazón y ardor. Las cremas o ungüentos naturales, con ingredientes como amamelis, aloe vera, caléndula o aceite de coco, pueden tener propiedades antiinflamatorias y calmantes. Evitar el esfuerzo durante la evacuación ayuda a reducir la presión sobre las hemorroides y prevenir que empeoren. Hacer ejercicio regularmente promueve la salud intestinal y previene el estreñimiento, lo que puede ayudar a reducir la presión sobre las hemorroides. Si los síntomas de las hemorroides son graves o persistentes, es importante consultar a un médico. A veces, las hemorroides pueden requerir un tratamiento médico más intensivo, como la cirugía, si no responden a los tratamientos caseros. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete a mi canal. ¿Ves el botón de me gusta abajo? Haz clic en él, eso me ayudará mucho para seguir creando contenido. ¿Hay una campanita justo al lado del botón de suscripción? Activándola, recibirás una notificación cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.